Podría haber en la guadaña un rápido reflejo y el rumor tornar y perderse por grados hacia las grutas, y el viento podría de otra sal enrojecer los ojos. Podrías la quilla sumergida oírla deslizarse a lo lejos o a una gaviota equivocar su pico la presa huida en el espejo. Del trigo de noches y días colmadas mostraste las manos, delfines de los viejos tirrenos viste pintados en secretos muros inmateriales, y luego detrás de las naves vivos volar, y tierra eres aún de cenizas de inventores sin descanso. Cauto temblor podría otra vez a adormecedoras mariposas en los olivos de un instante a otro despertar. Quedarás inspiradas vigilias de extintos, intervenciones insovnes de ausentes, la fuerza de cenizas, sombras en el raudo oscilar de las platas. Continúas derribando al viento, desde abetos a palmeras, el estrépito por siempre de solas, silen-te, el grito de los muertos es más fuerte.